¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ahí ¡No! No, no has algo, no has era La botella no ції Esos negocios No sé ni qué Había que la 2018 Pero esto no es algo ¡Estende que, oyamy! ¡ może decir que! ¡Smitendid! ¡se da la An Athena! ¡Sul rojo! Te doy una clase para que te duc해 tuerto Al que le falte el ojo ¡Me cuántas ves se ac 26! Por eso te digo a nosotros Y usted a la derrota Por eso te digo que acá agarro vuelo Esferma es lo que tiene en el pelo Esferma es lo que tiene en el pelo Por eso te digo que el porto es roto Lleno de acabado, lleno de semen Por eso te digo, guacho, vos sos el MC que nunca crece Ey, padeces, la rima nunca crece Por eso te digo, este viejo escuela envejece No tenés dueño, no tenés dueño del swing Porque acá ya crece, ey Por eso te digo, guacho, yo te pego Por eso te digo, soy rapero, no tengo pego Siempre rapeo, lo hago, hablo mal Por eso te digo, guacho, alguien se cree inmortal Y yo te pego, lo hago así de piola Por eso te digo, ey, no quedo en la voz Hablamos de la esperma, ey, ahí nace en mi enfoque Todos nacemos así, todos nacemos así Pero yo te digo, va muy bien, va muy bobito Te puedo creer, no te puedo creer, no tengo pego Y me parece, guacho, que acá tú te sonrojo Me parece, que desde ese momento me cale Me parece, que es lo único que está malo en mi ojo No hay que te pasa, no tenés inteligencia Por eso te digo, es todo que evite la demencia Te digo, es mi inteligencia, toda la paciencia Por eso te mando con toda la incremencia Y te lo hago así, yo siempre que la coto Por eso te digo, guacho, yo te sonrojo Me parece que en la rima, vos te vas al mal rojo Por eso te hundo el barco y me parece que te ahogo Así se que yo 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!